Y los antifaces de oro están en la izquierda. Exactamente. Esto es muy importante para que ustedes comprenan. Y debajo del palco del jurado está el palco de las ninfas. De las ninfas. Son argumentos para que ustedes entiendan los dos cuplés que van a hacer ahora los Juan Cojones. Con mucha seriedad y educación, hoy quiero yo dirigirme a los miembros del jurado. Pero no por escrito, eso no vale nada. Yo te lo digo mirándote a la cara. Yo ya sabía que estabas ahí. De buena tinta me lo han dicho a mí. Y que las ninfas estaban por aquí. Y ahora me estoy fijando de un joven, las ninfas que feas son. Bueno, ya lo que iba quiero decirte, compañero. Que yo confío en ti porque eres un rap, dos, diez, tres, bueno. No le hagas caso a nadie, justo a ese valiente. Que como te equivoques se te va a echar si mando a la gente. La michilicota le pone un veinte. O me viene a ganar las cartas de los que están sentados ahí enfrente. O me viene a ganar las cartas de los que están sentados ahí enfrente. O me viene a ganar las cartas de los que están sentados. ¡Vinte, Ahora quiero pedirle yo perdón A esos señores que ahí se encuentran en ese barco Que me cagan su gata, yo creo que me he pasado Pero no era por ti, era por el jurado Yo sé que tú no tienes nada que ver Que tú vienes aquí desprestado Igual que esa muchacha que hay ahí Que su belleza es un primo Pero las nifas que esperan son Yo ruego que me disculpen a esos señores Dan arriba Pero que aquella gente de burroso Uno fatiga Te controla el tiempo Por si alguien se pasa Lo mismo da que sea de chirigota que de comparsa No me digas tú que no tienes guasa O te voy a decir una cosa Que yo otra vez me quedo chupada A los juancojones se les va a hacer tarde Para dormir la siesta Vamos a dejar aquí